Diga lo que le gusta a mi amiga Diga lo que le gusta a mi amiga Diga lo que le gusta a mi amiga Vaya choco va Choco choco Ay no Si ponlo de adelante Lipe No bebe que Lipe se destraba Tenlo atrás Lipe Lo van a destrabar Si va en medio lo destraban Y ahí se acaba la fuerza Volte a ver para acá Uno Como que pobre Chugar Uno Dos, tres Uno, dos, tres Como te destrababa Chugar Como te destrababa Diablo agarrate papa Ay dios Le cayó encima Chugar Le cayó encima Chugar Hey Chugar Que es eso Chugar Chugar de donde te vas levantando ahorita Chugar No te vas levantando Ensartado quedo Chugar no viste No viste amiga Ensartado quedo Amigo no No viste Puedes estar viendo a Henry va Amigo me estaba contando ella que Chugar se había sangrado Si, si, si Si la negra esta 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 pendiente ahorita De Henry Que no se la asime Que no se la asime Vaya debole No se la asime No se la asime Uno Dos Dos Uno, dos, tres Uno Uno Hasta adelante Hasta adelante No alcanza Jajaja Jajaja Cambiamos a Lipe Jajaja Ponga en medio a Lipe usted y agarra a Choco Vaya Lipe agarrate vos ahi Lipe 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 aquí aquí Yo voy a superar a Lipe Vaya agarralo bien Lipe Agarralo bien agarrate Dos peyes Me va a tocar abajo dos peyes Dos Tres Uno Jajaja 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 Hasta allá fue para Lipe Jajaja El chelo de las patas De las patas tenia el chelis Volando a Lipe Le tiraron el coche Que irse a caer Pobre el liveto Pero el dijo que Que quería que Que ya estaba tirado Ustedes lo tiraron a el A ver Si el dijo El dijo que lo habian tirado Puede que fue porque Lo estaba abrazando En una pata se ha metido el bol Lipe y en otra pata Porque esta un gordote Y aqui lo han escondido todo Y lo sacaron Por lo que han nacido Si Y lo sacaron todo Un boxe Un boxe Ah no de chico 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 Una pata Le queda como faldita Le queda Y aquí anda la mitad escondida Un dia ocupa la parte de una pata El otro dia la otra pata Lipe Quere que te arranquen estos bichos Quere que te arranquen a vos Si Dale No te han arrancado pero ponete duro papá, ponete duro uno uno dos, tres no, hallo duro, hallo duro el boxer, lipe lipe, el boxer mira, no le circula la sangre den al bicho, me su boxer con el millo no, con el millo no solo porque el millo no solo porque el millo agarró a Henry con el millo no bueno, ya es tarde bicho, vamos allá vamos a tirarnos a río ah, es cierto, es cierto hay que limpiarse el polvo y el sudor ay, la poza hay tantos recuerdos en este río veníamos mire, aquí venimos nosotros ahí todo el tiempo a esperar las crescentadas y cuando está crecido el río hasta por aquí no llegamos nosotros nos tiramos de allí pasamos la misión es pasar el río crecido porque aquí hay agua si, todo esto hay agua porque el agua llena por la mitad de la peña lo normal de río es esa seña esa blanca, la última esa es la profundidad normal es lo normal en invierno cuando haya llovido porque la vez que veníamos que veníamos desde allá arriba con los chiflones estaba más arriba estaba más alta en verano es pero es que últimamente es en invierno si, hasta por aquí ya ¿Por qué no me meten en la bicha? ¿Aún así con pantalón, hija? No, hija, mejor, es más fresco todo el día. Está hondo, 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 parate, está hondo, la que quiere aprender a nadar, ¿dónde está? Yo no quiero aprender, pero no quiero meter. Mali, vete en la boca. Yo voy a grabar viendo los teléfonos. Es el último con el otro y después el otro. Ah, va. Yo voy a grabar viendo los teléfonos. Yo no. Te voy a dar las patas, te voy a jodiar, voy a ver. ¿El qué? Ah, no, es contra el agua. Contra el agua no se moja. No se atuina. Vaya pues, cabrón. Métase ahí. ¡Resto la bicha! ¡Resto, sapo! ¡Ya no va, sapo! ¡Ya no va, sapo! ¿Dónde va, sapo? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? La norma... La norma ahí que... Que le tengo miedo al agua y yo me voy a meter y le voy a dar las patas. Ahí está. No se va a golpear, vos. ¡Dompe! 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 ¿Quién va a tirar primero, vos? ¿Vos? ¿Yo? ¿Sí? ¿Quién va a tener esta cosa? ¡A la negra! ¡A la negra! ¡Dompe! ¡A la Yendi! ¡Dejártelo a la chucha al azar! ¿Dónde te vas a meter? ¡A la chucha! ¡A la chucha! ¡Súban! Aquí está fácil para subir. Y de aquí, miren, ve. de aquí, ya está mejor. ¡De aquí está mejor! ¡Vamos a tirar! ¡Como estilos para abajo! ¡Vamos a subir para abajo! ¡Ven a como te tirar! Tirar así la panza, ¿no? ¡No! ¡Si! ¡Los pe! ¡Mierda! ¡¿Está? ¿Está dónde? ¡Pé hagá! ¡Tep! ¡Está dónde pues! ¡Chelle! ¡Gopita abajo! ¡Cito pega! ¡Mira esto! Encogemos dos pie, pimpita. ¡Dip! ¡Dip! ¡Dalé! ¡Dale! seco la poza hasta aquí cayó seco la poza no está para uno ahí dale sapo que no la mira ahí que no la mira ahí ¿quién? saca el otro teléfono el otro el moradito no, no golpea vos estás chiquita todas están con miedo allá arriba todas las que han quedado están con un gran miedo allá mira qué barbaridad si a esto les da miedo no llegamos cuando vayamos a otro lado alto cuando vayamos allá donde los tiramos a cabal voy a estar más alto voy a estar más alto vaya a quién va la Wendy la más guerrera ya te aviso cuándo dale, dale qué miedosa yo creo que ni a Chilieta la vamos a sacar bien no, ni allá va a ir a esta bicha no digamos a México o a Perú que la vamos a llevar a hacer la ADC ya ganó el viaje ay, qué bicha más bruta si es bruta está bien miren y esa abogándose en los pachitos está bien viste abogándose en los pachitos estaba vamos ahí va ahí va ahí va la Wendy cuidado ya va vaya entonces